Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Y sin de nada estoy sufriendo Por encima el sabor que llevo dentro Ahí, dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ahí, dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero gritar Para ver si así me das Un poquito de felicidad ¡Cumbia! ¡Venga para Johanna! ¡Se la enviamos, cariño! Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Y sin de nada estoy sufriendo Por encima el sabor que llevo dentro Ahí, dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ahí, dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero gritar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Con un sorbito de champán Contigo quiero gritar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Y mira, este es el momento de la transmisión en vivo Y estamos transmitiendo totalmente en vivo En el Facebook de La Pache Mira más Todo el mundo con las manitas arriba Todo el mundo con las manitas arriba Venga Este es el ambiente El ambiente En mi canción sonora Arriba, arriba, arriba Para miembros del Club Dinola Y esto va Para la República De Dinamarca Mamé No te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Y sin de nada estoy sufriendo Por el inmenso amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón Casado de esperar Por esos dulces besos que no le quieren dar Ay Dice mi corazón Casado de esperar Por esos dulces besos que no le quieren dar Con un sorbito de champán Contigo quiero gritar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo puro rincón lagunero presente Y bueno Damas y caballeros ¿Qué creen? ¿Os han terminado la magia? La magia La magia ¿No? ¿Quieren otra? ¿No se oye? Otra Otra Bueno Claro que sí Una más muchachos Ya son 16 años Y vamos a conocernos Con otra Con el piloque ¿Qué creen? ¿Qué creen?